Y vaya este temita para la gente de Corjobado y Gastre, te lo dicen de estilo de sur. Tal vez esta noche tu llorarás, igual que yo, tal vez mis besos extrañarás, igual que yo, tal vez mi nombre pronunciarás Y algunas noches me soñarás, también a veces a mí, me pasa igual, si siente frío tu corazón, igual que yo. Si te atormenta alguna canción, igual que yo, que me quieres igual que yo, es que me adoras igual que yo. Es que no ha muerto todavía, nuestro amor, las horas serán, las horas pasan amor, y alguien te dirá, que yo vivo igual amor. Y que sabores, te lo dice, estilo de sur. Tal vez esta noche tu llorarás, igual que yo, tal vez mis besos extrañarás. Y igual que yo, tal vez mi nombre pronunciarás, y algunas noches me soñarás, también a veces a mí, me pasa igual. Las noches serán, las horas pasan amor, y alguien te dirá, que yo vivo igual amor. Las noches serán, las horas pasan amor.